Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y un episodio más de Pokémon GO Hoy continúa el torneo de youtubers, hay que decir que sí, ya lo sé No pudimos hacer la cuarta ronda mucho más pronto porque simplemente hubo un par de batallas que se atrasaron Y hasta que no se hayan jugado todas las batallas no se puede pasar a la siguiente ronda, evidentemente Así que bueno, relax, esa fue la razón por la cual se atrasó un poco la ronda número 4 Esperemos no suceda para la ronda final, queda ronda número 5 Luego, sea como sea, vamos a mencionar rápidamente el equipo de Chevy Y vamos a mencionar además las batallas que siguen o las batallas que hay de esta ronda Díganme cuál de estas batallas de esta ronda les gusta más o quieren ver más de las que están aquí Yo estoy seguro que hay una que todo el mundo va a decir abajo, no voy a decir nada Pero además quiero que me digan cuál otra les interesa, les interesa también Quiero saber su interés general por las batallas que están por suceder en esta cuarta ronda Pero sea como sea, vamos a hablar del equipo rápidamente de Chevy Aquí tienen los dos equipos en pantalla, sinceramente lo más sorpresivo de ambos lados En mi caso, Badiou, creo que puede llegar a sorprender dependiendo del caso Y más que no, todo el mundo lo tiene en sus equipos, esa es una gran razón Así como Chingling, por ejemplo, que no lo hemos visto ahorita en mi canal Pero sí que sé que Swaggron, por ejemplo, lo tiene en su equipo Y en el caso de Chevy, Happiny, súper inesperado Y Smoochum, relativamente esperado, pero no tanto como todos los otros Y Smoochum puede causar sorpresas en batalla Que si de pronto llega, aparece y uno se queda como what Porque tiene ataques de hielo Tiene creo que un movimiento rápido normal, si no me equivoco No recuerdo cada uno Y además tiene daño psíquico que puede producir también Lo que es problemático Así que eso puede ser un problema potencialmente en batalla Así que hay que decir que Manteig, Riolu es lo que más le veo venir en su batalla Y MagV, LK, es mucho menos donde creo que estará el tercer puesto Ya, el orden no tengo idea Y hay que cuidarse de eso Pero bueno, esperamos que nos vaya bien Así que nada, ahora sí, comencemos la cuarta ronda del torneo Ok, ahora sí, vamos, primer batalla versus Chevy Empezamos, Manteig versus LK Ok, aquí claramente hay que cambiar por si no les queda la menor duda Así que vamos a esperar el go Cambiamos a Riolu de una sola vez Pluck, 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 pluck Hay que sumar daño, 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 daño Ok, él me hace el ataque No sé qué es lo que me vaya a hacer y ese es el problema Voy a hacer escudo porque no tengo... Ok, demolición Demolición no me preocupa demasiado, la verdad Voy a hacer el ataque porque o se deja y muere O pierde escudo Cualquiera de los dos caminos me es bueno Se deja y muere, perfecto Ahora, necesitamos que... Ok, tiene sentido que vaya a traernos algo por el estilo Tiremosle esto, no se debería proteger Digo, no hay mayor daño que le vayamos a hacer Él va a resistir, ojalá que sí Ojalá que sí Pero bueno, viene, 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 viene Ok, nos ataca Yo no me voy a proteger No voy a gastar mi segundo escudo No me parece una buena idea Golpe aéreo, muere Riolu Pero viene Bondslight Que ahora le va a hacer bastante daño a ese Mantaic Él probablemente, creo que la va a alcanzar para cargar un ataque Oh, no, no alcanzó Perfecto Excelente Ok, y le queda el señor Riolu Lo bueno es que a mí me queda todavía mi Mantaic Lo bueno es que además le puedo tirar una avalancha Y me queda un escudo Así que estamos relativamente bien Él se acaba de bajar ese escudo Ok, pausa todos Y lo que nos queda es Mantaic Voy a protegerme de todos modos A pesar de que lo que me va a hacer es ataque de lucha Tajo cruzado Es la mejor opción para él, definitivamente Baja, baja, baja Ok, viene otro tajo cruzado Ok, no nos va a hacer demasiado Lo resistimos por ser tipo volador Le hacemos ataque Aunque él va a usar su escudo, evidentemente Pero de todos modos, por si acaso Uno nunca sabe Uno nunca sabe Oh, se dejó Vale, bueno Da un poco lo mismo porque sí Ya estábamos un poco en esa situación Pero bueno Round uno Round uno Ok, segundo round Esta vez decidí empezar exactamente igual A pesar de que él empezó con LX la vez pasada Creí que iba a hacer un cambio Y lo leí bien en este caso Así que tuve una buena decisión de mi parte Él obviamente tiene que cambiar Trae a Mantaic Yo voy a cargar un poco mi ataque Es más, a cargar mi ataque Vaya Gracias juego Le hicimos golpe aéreo sin querer No quería hacerle eso Hace bastante daño Eso me da una idea de cuánto me va a hacer a mí Voy a dejarme golpear No voy a usar mi escudo Yo no quería atacar aquí Eso me parece tonto Pero bueno Cambio Gracias Por Dios Hay veces que ese tipo de bugazos Son muy molestos Siempre Siempre Va a venir Riolu Evidentemente Va a venir a contrarrestar A mi Bonsla Y avalancha Uy, apenas No sé si se vaya a dejar Porque le va a hacer algo de daño Vamos a ver Tengo intriga Ok, no se va a dejar Viene Mantaic Voy a usar uno Solo para que no me reduzca Más allá de la vida Aunque no tengo miedo Del año que me pueda producir El tajo cruzado Pero de todos modos Quiero Quiero mantenerme Protegerse En lo posible Lo que le queda Es Mantaic Además Así que debería proteger A este Mantaic Un poco más aún Así que si es necesario Usar el segundo escudo Lo utilizo Vamos a utilizarlo Vamos a proteger A Mantaic Es que ese Mantaic Que le queda Es peligroso Ese Mantaic Que le queda Es peligroso Bloqueamos ataque Y mueres Perfecto Ahora Necesito que ese Mantaic No venga con ataque Igual yo vine también Con ataque de una vez Y Plank Ok Uh Dios Dios mío Eso le ayuda Me Me bajó un montón de trabajo Posible Por hacer por el equipo Pero vaya Por Dios Uh Vaya 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 Buena batalla El L-Kit del inicio Mortal Pero no vamos a pasar con Johnny y el futuro Hablar de conclusiones Y cosas de la batalla Que es muy interesante La verdad es que si Uh Vaya A ver Acabo literalmente De terminar de grabar Hace 10 minutos No sé menos Que tuve que hacer algo Rápidamente Seriamente Este El inicio Es lo que más Me temía probablemente Porque L-Kit Todo lo demás Lo contrarresto Relativamente fácil L-Kit Tengo solamente Posibilidades de hacer Daño neutro Con Bonslight Tengo terremoto Pero realmente No es un movimiento Con el que cuente Tanto Porque es muy lento Y de aquí a aquí Uno lo logra cargar Y pegárselo Además que no tenga Escudos El punto es que No es muy viable No es viable Realmente Este Y por el otro lado Bueno Río Lumantai Como lo predije al inicio Que es lo que Lo que vi Que venía Digamos Vi que iban a terminar Llegando Y terminó alternando Magby L-Kit Que es un poco Lo que está en mente Es como suele jugar Así que Vaya por Dios Vaya por Dios Logramos adelantarnos Bastantes Y lo más importante De esto es que Logré contrarrestar Bastante Porque ese inicio Manta Puede haber sido Devastador Este Si uno Sustuviese la batalla Por más tiempo O sea Si uno se queda ahí Más tiempo Esperando a que Manta Haga X daño O lo que sea Él termina cargando Su chispa Su demolición O lo que sea Lo que me parece Un poco Que no estuvo tan bien De parte de él Demolición hacia Riolu Y también mal de parte mía Porque me gasté escudos En eso Porque no me hubiera hecho Tanto daño Slash Nada daño Siento que no es súper efectivo Evidentemente Siendo que además No es este bonus Está para LX Así que en fin Sea como sea Hubo errores en la batalla Para ambos lados Obviamente Pero bueno Afortunadamente Hemos salido Victoriosos de eso También Nos queda Una batalla más No, no sé Contra quién es Todavía Vamos a descubrir Contra quién es De momento voy Invicto Pero no quiero contar Con eso Como una cosa segura Porque Oh por Dios Pero bueno Con Manta Aquí acompañándome Espero que les haya gustado El video Si les gustó Dejen su like Suscríbanse para más Y además Quiero que me digan Cuál de las batallas Que falta del torneo Es la que más Les emociona Porque hay un par De batallas ahí Que están muy interesantes Más allá de esta Que acaban de ver Hay un par ahí Que están bien interesantes Díganme si no Pero me pongan En los comentarios Cuál otra les gustaría También ver Recuerden que además Con el hashtag Aquí en YouTube Torneo Pogo Tubers Y en Twitter Van a poder encontrar Las demás batallas De los videos Y demás Así que bueno Ahora sí Es todo por ahora Nos vemos pronto con más Y en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal!